Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de cosas que no sabías en esta ocasión te platicaré cinco consejos para ligar a tu persona favorita acompáñame número 1 para poder ligar a la persona que te gusta debes tener actitud la confianza en uno mismo cuenta mucho ya que la otra persona sentirá que contigo está segura y confiada y esa persona especial querrá estar contigo en cada momento de su vida número 2 sea una persona graciosa y sobre todo auténtica no le tengas miedo al éxito muéstrate tal y como eres y de seguro alguien se enamorará de ti por lo que eres y vales número 3 prepara tu mejor loción y perfume favorito un perfume que huela bonito y te haga sentir bien a algunas personas les gusta mucho y les llama la atención en este caso los olores esto puede llegar a enamorar a la persona que te gusta y hacer que quiera pasar muchos momentos lindos a tu lado número 4 muéstrate atento y pon atención en todo lo que te cuenta en muchas ocasiones y en su mayoría las mujeres les gusta sentirse escuchadas y comprendidas esto hará que la confianza crezca entre ambos y la relación irá creciendo con el tiempo número 5 prepara algo rico de comer e invita dicen que el amor entra por el estómago algún pastel una nieve o alguna comida deliciosa en compañía de esa persona especial puede ser el momento mágico para enamorarse acompañado de una interesante plática que los haga conocerse mucho mejor y bien amigo y amiga si tú quieres conquistar a tu persona favorita sigue estos cinco consejos para ligar a tu alma gemela yo soy alejandro vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como estudio 21 nos vemos en la siguiente cápsula de cosas que no sabías